hola ya estamos en el otro lado porque si no tapamos las pistas tenemos que hacer como en todo buen anime del arco argumental del torneo excepto que en realidad tenemos tres opciones no se supone aquí vamos a hacer un torneo el último día lo dejamos que me dijeron vamos a hacer un torneo a lo mejor el torneo ese es la última prueba y enfrentarnos a la rubia esa de bote da igual hablemos con gente que tiene cosas seguramente muy importantes que decirnos no puedo esto ha cambiado no puedo esperar para poder escaparme de estas conversaciones tú eres la pija esa eres la rubia de bote de la que estaba hablando por algún motivo tu modelo en 13 parecía otra persona está bien tienes cara de cansancio son los nervios antes de la sala de los rivales a ver la sala de los rivales de eso estábamos hablando no se supone que había un torneo en la sala de los rivales y eventualmente nos tendremos que enfrentar contra ti en la última ronda porque de nuevo eres el rival etcétera o nos enfrentamos a ti en la primera ronda y luego aparece otro rival más rival en la última ronda de la sala de los rivales que eso también puede ser pero bueno sí de qué estábamos hablando de que seguro que el rubio ese es de bote normal ya que va no estoy para nada preocupada tengo 8 ya tengo 8 insignias a ver siempre que una de las insignias no sea la de rescatar a un tío de una instalación extranjera sabes de máxima seguridad vale porque siento que esa insignia solamente deberían darla una vez o eso o todo lo de rescatar al tío ese del parche en el ojo era una gran pantomima lo cual es bastante posible o como tu madre puede o puede que no sea la directora te la han dado de gratis pero bueno ya ya veremos cuál es la opción buena déjame mi madre batido el récord del curso esto va a ser pan comido ya vamos a escapismo en las venas tu madre es la directora que sí a que sí a que sí pero si estuviera en tu pellejo me prepararía para disfrutar desde las gradas mira ponen en la dirección de este instituto academia o lo que sea ponen peligro la vida de los adolescentes a diario no si te atamos las manos de amor de azamos y te tiramos por un puente a aún a un río o algo así podemos decir que son a clases extra escolares a lo mejor no a ver si te escapas y si no pues uy qué lástima a ver vosotros que estáis dando emblemas a tope roquisqui y la única opción era activar la autodestrucción no podía permitir que la academia saliera a la luz es la única forma de detenerlos y estaba convencida de que habías muerto el mundo entero creía que te habías sacrificado para protegernos no engañáis a nadie yo creo que todo eso era todo de mentira pero bueno oye que también lo creía hasta que de repente despertó en una celda de un científico anti escapista y que esto los científicos anti escapistas observándome con cara de pocos amigos no sé cómo funciona el universo este no sé cómo funciona tenía que haberlo visto venir no debí bajar la guardia y yo no debí dejar de buscarte ambos hemos cometido errores supongo que estamos en paz pues la puerta está cerrada da igual salgamos con los poderes de volver al mapa del mundo que preferís la cafetería a tomar un descanso que seguramente tenemos que jugarnos la vida cuando lo más arriesgado que deberíamos hacer es a lo mejor quemarnos con el café el invernadero o el laboratorio informático aunque me he dado cuenta que la biblioteca también hay otra gente que me quiere hablar así tú eres el profesor este que va de guay puede o puede que no le dé las drogas o sea el profesor de arte habla a note tiene ocho conversaciones seguidas logros pensaba que había desactivado las alertas de steam pero no son indesactivables no me gusta el sonido que hacen ese de pipín ahora cuando te dan un logro pero bueno cosas mías han publicado la nueva edición del arte de escapar una historia este año han incluido un capítulo sobre mí slip cuyo nombre verdadero se desconoce famoso por su infame forma de crear arte con un estilo poco convencional que lleva perfeccionando desde la cadena desde que la academia lo descubrió en la última conversación que hemos tenido las cuales lo hago lo mejor que puedo para no prestar atención y sin embargo por algún motivo presto atención a lo que dicen cuando no importa nada acaban de mencionar que tuvo que explotar no sé qué para que no saliera la existencia de la academia a la luz y sin embargo hay revistas que publican artículos sobre la academia ok da igual da ellos me descubrieron a mí a los 13 me colé en el túnel del tranvía y llegué al despacho de directora la dejé mi nombre pintado justo en medio de su escritorio pero eso no es escaparse eso es colarse si alguien descubrió a alguien fui yo a ellos tampoco descubriste nada si publican artículos en las revistas pues eso a dónde vamos al invernadero a la cafetería o al laboratorio informático y si no tiene me hace falta un montón de edad de elegir al azar es mucho compromiso a alguna prioridad a que demonios empecemos por el laboratorio informático a ver qué código nos ponen ya hemos puesto ya han puesto puertas lógicas va a ser un va a ser con el robot este que no es un robot te han mejorado la pantalla de la tele y ahora en lugar de ahora en lugar de tener un un reproductor de vídeo de estos de vhs sabes ahora creo que tienes no sé si es un reproductor de no sabes lo que es es una xbox one x o ese o cómo se llama xbox series s o algo de eso no dios en la nomenclatura de las cosas esas es imposible de descifrar tres llaves de nuevo a la y sin embargo y hay una game cuba ya al lado saludos discípulos mis algoritmos han predicho que vendrías pronto a mi clase aún puedo cargar la partida y volver atrás es verdad es impresionante no es no es no es no es un ordenador a ver es un ordenador de todo lo que puede ser un ordenador una un reproductor de vhs es un ordenador lo mismo que mi calculadora es un ordenador este ordenata por cierto es impresionante pero no me hagas caso que vengo de oyente la razón de nuestra interacción es que ha analizado tu rendimiento en la academia de generadores hipótesis haces trampas vaya que sí hacer trampas es bueno ya lo digo siempre las escapadas que hemos visto han sido perfectas y por tanto matemáticamente imposibles mentira sacado 2 9,5 por desgracia de revo debo recomendar tu expulsión que será inmediate inminente y bochornosa ya pero yo por otra parte puedo meter a lo mejor a lo mejor puedo tirarte el reproductor de vhs a la bañera sabes a ver qué pasa vaya menudo giro de los acontecimientos que sí que sí que sois los peores actores que he visto jamás como el conserje con lo de uy es que se está inundando esto sin querer 10 minutos para escapar tienes por cierto tienes una última oportunidad para permanecer en la escuela si hackeas los controles de mi núcleo quizás reconsidera la conclusión a la que he llegado contigo o sea que si hago trampas y te hackeo entonces es que lo he hecho todo legal pero bueno seguro que fracasarás o tiene demasiadas pantallas me gustaba más no no me gustaba más cuando tenía solo una es lo que tú digas quien vive aquí mira podemos poner energía si metemos un ratoncito en la en la jaula seguro control láser personalidad de eso no tenemos se ha ido la luz vaya y tenemos 25 minutos por cierto estos monitores parece más viejo porque él porque no está en su mejor momento es un robot es una tostadora o ambas cosas esta situación me aprieta las tuercas el sudoku y tú tenían que meter algún sudoku por suerte es un sudoku sólo de cuatro números 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 4 1 este sudoku está mal resuelto por cierto en diagonal no cuenta también yo pensaba que en diagonal contaban también a lo mejor no cuentan a lo mejor estoy mintiendo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vale está bien resuelto luego veré a ver dónde hay que poner esos números 8 4 2 1 esto es base 2 es una calculadora binaria vale sí claro por eso es base 2 porque son ceros y unos vale interesante sí estamos metiendo cosas de programación de verdad refrescante cada vez dice una cosa distinta con los estés del agua y dinero para mí calderilla dinero más falso que nada quesitos polvorientos o sea así son como se llaman los los chetos son chetos literalmente hemos usado chetos por lo tanto estamos comiendo chetos mira esto es no hay señal pero menos electricidad es una gamecube pero con un huevo frito no espera no es un huevo frito tiene encima un cartucho de la nintendo 64 han hecho rebujito y yo creo que tiene y tiene los dos botones como de la super nintendo arriba es una ninte he oído una rata hay señal pero no hay electricidad hola rata gracias por la pizza conducto de electricidad conducto de electricidad vale un donos a a2 b1 b2 una espera 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 3 a vez c3 no de 4 a b de quieto un momento es un sudoku de letras también esto es un 3 pero esto es un sudoku es un snack docu es un sudoku de letras tenemos la a y la b y la d aquí hay una c por lo tanto tenemos c b aquí hay una tenemos a y b puede ser c y puede ser de como hay una c aquí como hay una b aquí no quiere decir nada pero como hay una c aquí que no puede hacer c3 era c3 era lo que me había dicho el instinto es un doble sudoku introducir moneda tengo calderilla pero no nos decíamos que no había electricidad me estás mintiendo me estás mintiendo no puede ser la a y la b tiene que ser d o c y aquí no puede haber una c en esta línea porque hay un c1 c4 hay pijo hay un 3 abajo dios no sé por qué me pero un momento pero entonces esto son las reglas simplemente que pensaba que esto era que el 3 iba a estar aquí sabes además no hay 1 y 2 ahí justo pero están al revés es verdad es de 4 porque no estaba mirando los números estaba mirando la más que las letras es c4 perdón estaba pensando que los números me los habían dado ya sabes en esa pista tenía que deducir solamente las letras no me había fijado por cierto la mascota más querida turmeric talentosa y increíblemente apasionada de los donuts te cambio tu pizza por un donut rata tengo que hacer algo para que no huya cuando me ve creo ir lentamente no funciona pensemos que la rata es para después no recibe electricidad así tenía un conducto yo de electricidad pero me falta otro y la rata tengo que poner aquí creo que la rata está de a la luz de verdad lo había dicho de coña sala del servidor luego vamos hola a ver aquí es una academia de escaparse no tiene sentido lo que me estás contando ahí está el otro conducto de electricidad esto por cierto es otro sudoku en el suelo ya lo veréis marcar mis palabras no tengo la rata de todas maneras hay y aún me falta otro conducto no puedo irme hasta que hasta que haya hackeado al profesor tú te estás oyendo cuando hablas y todavía no sé para qué van a querer que usa el binario si alguien ve una tubería que lo diga porque suelo perderme las cosas evidentes el donut es para la rata ya pero a lo mejor puedo poner el donut en otro lado a lo mejor puedo poner el donut aquí para que traiga la rata no vale y los dardos no parece que tenga ninguna funcionalidad no el escapista anguila muerta hallada viva en el océano da igual no sé para qué leo esas cosas rata no te vayas te necesito puras migajas y todo está sucio ¿quién comería de esto? vale tengo que ponerlo aquí ven aquí rata y puedo coger el resto de mi donut me sigue faltando una tubería eso no me va a valer para nada pero bueno la rata sabemos que va aquí y ahora coge mojate los dedos coge una punta de los cables y coge la otra punta de los cables y hacemos cerramos el circuito ¿no? ya verás que risa nada más que coger ¿dónde estará la cañería esa? seguro que me la he saltado ahí abajo no hay nada tiene que estar con los cacharros ¿no? espera ahí abajo oye robot ¿me dejas una pieza? échame una mano pensaba que podía coger el brazo de verdad construyendo cuerpo rebótico intento fallido número 13 ¡ah! ¡Dios! ¡qué inquietante! no te había visto sin luz no podemos hacer nada siento que estoy perdiendo mucho tiempo es una totería ¿dónde pijo hasta la cañería de verdad? no tendría que resolver otro joder si es un lobo me come calla un momento ¿el profesor cómo se llamaba? da igual pongamos QWERTY que siempre mola nombre de la madre versacable electra electraplomo vale hay que buscar luego algo de eso oh están los servidores moviéndose por ahí todavía no hemos usado el binario para nada los ordenadores los podemos usar introducir código ese todos me piden el mismo código por cierto ah mira ahora aparece el reloj ahí la televisión esta a lo mejor aparece algo no hay nada interesante en la tele qué raro coge el donus qué puedo hacer ahora no puedo abrir esto oye si me meto por los láseres ah se cierra lo de personalidad tengo que llegar a lo de personalidad ah cuadrados y círculos y triángulos los libros no hay nada no estoy seguro esta vez rata cuéntame algo no no puedo ir a la sala de servidor de ninguna de las maneras digo a lo mejor pasa algo cuando activo la alarma no tengo ningún objeto y aquí son cuatro ranuras en binario no tengo ninguna combinación de cinco cosas eso es un tablero de cuatro por cuatro pero eso va a ser otro sudoku estoy casi seguro en este sudoku no hay nada especial ¿no? estoy perdido me he saltado algo me he dejado algo lo único con lo que puedo interactuar es con esto pero ahora mismo no tenemos nada en binario que hacer ¿no? no debería cruzar ya 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 a ver espérate un momento nombre de la madre y nombre del perro no creo que haga falta hablar con él vaya vamos a empezar hoy mal turmedic no cuenta como perro ¿verdad? voy a tener que usar una pista cuando llegue a diez minutos si no he descubierto el siguiente paso voy a tener que pedir una pista las ratas son escapistas por naturaleza muchas gracias somos lobos humanos calla tiene que haber algo me estoy perdiendo algo seguro que no es en esta casa por sistemas operativos pero ¿triángulos y círculos y cuadraos? ¿dónde hay? te lo doy a mirar al techo porque nunca miras al techo los servidores puede haber algo no las teles viejas seguro que está delante de mis narices como la movida esta del tubo esto no es 4x4 pero eso no es 4x4 pero es 1, 2, 4 y 2 1, 1, 2, 4 esto es algo porque también son como 4 cuadrados pero lo siento no la madre que me parió no me he fijado en el salvapantallas he visto que todos los ordenadores me piden la misma pista todos los ordenadores son para lo mismo no me había dado cuenta que eran 5 he tenido que pecar y usar la pista además se puede ver cuadrado, círculo cuadrado, triángulo, círculo joder no me había fijado pensaba que los 5 salvapantallas he mirado un ordenador me pedí una contraseña he mirado otro ordenador me pedí la misma contraseña no he mirado más este me han pillado cuadrado, círculo cuadrado, triángulo, círculo joder tu padre cuadrado, círculo cuadrado, creo triángulo, círculo uh, virus pero antes mamá JPG ah, Delilah guau guau JPG engranaje y esto es un pez llamado perdiz marea de aquesaladas como de aquesaladas oh acaricia al perro Delilah engranaje y luego el virus número de modelo de objetivo esto es esto es lo del binario vale no me lo puedo creer que haya tenido que usar una pista eh, Greasy eh, esto se ha quedado bloqueado colega no, no, no me deja escribir ahora estás 0% salvo modelo 13 presumido serio inteligente uh, disquete insertar disquete no tengo disquete modelo 13 quieto 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 parado aunque sabes que quien necesita eso eh eh virus modelo 13 ¿no? 2 4 8 12 13 crear virus 13 ¿quién mira los protectores de pantallas? el único protector de pantalla bueno es el de las tuberías el resto no vale empanar uh oh no tengo que hacer un puzzle con esto eh ¿eh? ¿eh? Hay que seguir un camino Empezando por aquí Ahora, seguramente La pista de que camino Tengo que seguir hasta alguna parte Mira ese bailando Y seguramente sea en ese Sudoku Estoy seguro que sea en ese Sudoku Pero he adivinado La mayoría del camino No Vale, a ver Por algún motivo empiezo en el 4 este Me suena un pitido bueno A lo mejor tengo que ir a los 4-4 ¿Veis? Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau a veces suena esto sí esto no pero por qué no puedo cogerlo hay que reaccionar con un número y una pisar joder me lo estaba poniendo ahí me lo ponía en la pantalla todo este tiempo yo mirando al suelo no hace falta que pise me lo ha puesto al revés aquí tócate por no mirar qué mal a ver qué cables puedes enchufar tócale realizar PCM para confirmar oh ok vale protocolo de control manual 1, 2, 3, 4 acciona las palancas desde el valor más bajo hasta el más alto valor de serie o sea necesito un cuadrado rojo que sería este triángulo azul se han vuelto a encender eso es malo tiene que haber otro triángulo azul que tenga un valor más bajo que es B vale y círculo azul tenemos una D y tenemos una H yo diría que es la D ¿no? vale ahora cuadrado amarillo el valor más bajo F o H ¿no? mierda es BD EBD el cuadrado amarillo a lo mejor he fallado un paso anterior ¿no debería ser la F? antes que la H y sin embargo es la H pero es más bajo hasta el más alto la H es más grande que la F o a lo mejor es porque está más a la izquierda más a la derecha da igual eh perdón eh triángulo amarillo triángulo blanco quiero decir solo veo la C también puede ser el valor más alto porque están colocados más arriba o más abajo ¿no creéis? están distintivamente a tres alturas colocados todos los interruptores no hay forma de salir no sé qué decir que salga eh cuadrado rojo que esté muy arriba la E triángulo azul a media altura no la G está a la misma altura por eso no van E G ¿han cambiado las letras? no vale cuadrado triángulo azul que está más abajo la B y en la segunda posición por si acaso y círculo blanco aquí tenemos uno abajo en la tercera posición no E B Círculo blanco pijo tienen que estar en las mismas posiciones ¿no? en la tercera posición un círculo blanco pero la F no es ni la H ¡ay Dios! que tienen los tres colores la madre que me he hecho estaba fijándome en cada color en cada palanca estoy espeso eh cuadrado amarillo triángulo blanco y no sé qué azul este estaban al revés los colores eh cuadrado amarillo triángulo blanco cuadrado amarillo triángulo blanco cuadrado amarillo triángulo blanco cuadrado amarillo triángulo blanco no hay cuadrado amarillo triángulo blanco Cuadrado amarillo Hay un triángulo rojo Y el caso es que antes pulse una y me lo dio por bueno Desde el valor más bajo Cuadrado blanco, triángulo amarillo No, es mentira Cuadrado blanco, triángulo amarillo No existe Voy a tener que repetirla Y todo ha sido por no encontrar la pieza Y por el tiempo que he perdido antes A ver, este es perfecto ECM No he entendido la lógica de este puzzle Definitivamente ese es el primero Continuar ni de, coña La vuelvo a empezar Era de prueba Era de prueba Ah, qué triste Estoy usando chetos Pero como ya digo Hacer trampas siempre es bueno Me fastidia mucho Por las dos pérdidas de tiempo Gordas que he tenido Ah no, tres Porque también me he quedado mirando al suelo Haciéndolo del bailecito No me lo puedo creer Que haya fallado esta tan así Quita rata Ah, Dios Se va a notar mucho si pongo D4 directamente No, que estoy usando chetos O C4 creo que era O no, era D4 me parece O D3 Una de ambas Y aún así No estoy cogiendo las cañerías ¿Sabes? Rápidamente Usa la calderilla A ver A ver rata Necesito el donuts Vamos a resolverlo de forma lógica Aunque no ha cambiado el puzzle ¿Verdad? No es B No es... Es C No, no puede ser C Es D Es D Y no puede ser... Eh... Puede ser 2 No puede ser 2 ni 1 3 o 4 No puede ser 3 Es 4 Es... ¿C4? C4, sí No era D4 Era C4 Si no meto la moneda No ha cambiado Pero es que pensaba que era D4 Por algún motivo La mierda de las pantallas estas Me quedó como 10 minutos de reloj Dando vueltas Ha sido absurdísimo Eh... La rata Y también he intentado poner aquí el donut Cuando es aquí Pero vamos Es no interactuar con absolutamente todo Es malo ¿Qué fallos más tontos? Por amor de Dios No me lo puedo creer Tendría que haber pedido los 5 minutos extras A ver qué nota me hubiera andado Cuadrado, círculo, cuadrado, triángulo, círculo Cuadrado, círculo, cuadrado, triángulo, círculo Básicamente lo que quiero decir con todo esto Es que a tu acusación de que hacemos trampas La respuesta es Es cierto Pero me da igual porque puedo acariciar al perrete Eh... Del... Del Aila No había pillado la coña todavía Del Aila Ah, porras Esto lo podría hacer ya Pero bueno Engranaje Egrese Es ser... No entiendo qué es lo de Egrese Si es algo Trece Virus 1-1-0-1 Crear No se me ha olvidado coger nada por aquí, ¿verdad? Vale Pisa por aquí Pisa por allá Pisa por fuera También lo que me ha costado ver eso Antes Tu padre Me ha hecho la invertida Cogiendo el camino más largo Eh... Es mentira No estoy ahí Ah, perdón Estoy en la esquina contrario otra vez Vale, 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 vale Vamos a ver ¿Y si te meto una moneda ahí en los circuitos? Do not attempt to hack my drivers There is still time to drop out with dignity A ver El número 1 Acciona las palancas desde el valor más bajo Ya lo entiendo Tenemos dos pasos Tengo que primero reconocer qué palancas son Y luego pulsarlas desde el valor más bajo al más alto ¿No? O sea La E es una de ellas, seguro Pero luego cuadrado amarillo Triángulo blanco ¿Dónde está un triángulo blanco? Aquí hay un triángulo blanco Pero el cuadrado no es amarillo Siempre son los cuatro colores Pero no van en ninguna secuencia Es que es curioso Porque es que tiene los tres valores Cuadrado blanco Vamos a ver Cuadrado blanco Triángulo amarillo Cuadrado blanco Triángulo amarillo Pero luego el círculo es rojo Y aquí es azul Es que además, mira Si yo intento pulsar cualquiera La primera que no sea la E La hemos cagado Un segundo ¿Aquí nos falta una palanca? No, ¿no? Y los cables no tienen nada que ver, ¿no? A lo mejor me estoy centrando En lo pequeño El núcleo de cuantión Tengo que procesarlo Jope Que guasas Y el caso es que antes No sé ya Siguiendo qué lógica Conseguía mantener dos pulsados Sin que se reiniciara F Tampoco es E B E B ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese B? ¿Ah? ¿Qué colores tiene el B? ¿Rojo, azul, azul? ¿Cómo que rojo, azul, azul? ¿Por qué? ¿Rojo, azul? ¿Azul? Si nos centramos solamente En los últimos colores Lo único que cambia Es el azul ¿Tengo que buscar un amarillo? ¿Rojo, azul, amarillo? ¿La C? No entiendo la lógica No entiendo la lógica ¿Qué val... O lo que me estás queriendo decir Que el 1 significa esto El 2 significa esto El 3 significa Esos tres colores E B No lo entiendo Y aquí dice una cosa De protocolo PCM E B E B H Los dos primeros No hay otra combinación posible Es... E B D E B D ¿Por qué? No lo entiendo Esto es prueba y error Rojo, rojo, blanco Ah Cuando debería ser azul, rojo y... ¿Amarillo? Necesito entender la lógica de este puzzle ¿Sabes qué? Ayuda ¿Cuántos puntos vale esta caja? Ver más No, volver Vale Espérate un momento Del valor Más bajo Hasta el más alto Esto vale 1 Seguro porque coincide con el 1 Hay que buscar Lo que vale Cada pieza De ese color Y entonces descubrir Lo que vale Esa casilla O sea Es un... Cada... Esto es un valor numérico No lo había pillado De verdad Y esto se supone que vale 1 Esto se supone que vale 2 Esto se supone que vale 3 Y esto se supone que vale 4 Entonces Ah... Suponemos Como están puestos así Querría suponer que estos serían como Los numerales Estos serían los decimales Y estos serían los centenares O sea que el rojo Cuadrado es lo que menos vale O no tiene nada que ver O sería O algún valor es negativo Ah... Esto hay que hacerlo con lápiz y papel Yo creo El blanco Creo que es lo que más vale Porque si estos serían los centenares No Imagina que estos serían 100 200 En lugar de esto Pensemos que pone 100 200, 300 400 Esto querría decirme Que el cuadrado Que el rojo es un 1 El amarillo sería un 2 El azul sería un 3 Y el 4 Sería El blanco sería un 4 ¿No? ¿Esa es la lógica? Dios no lo había pillado Vale ¿Sabes cuál es el problema? Reiníciame Sabemos que esto vale 1 Ahora Necesitamos un cuadrado rojo Todavía al principio Porque se seguirá El siguiente valor más bajo Y eso era la B Un cuadrado rojo Y aquí teníamos otro cuadrado Rojo Y sin embargo es rojo rojo Blanco Ah 100% no es Eso es una suma A lo mejor es una suma Porque fíjate El cuadrado rojo Debería ser más bajo Que el B Pero no lo era Es simplemente sumar No es como si fueran casillas De decimales O de O centésimas Y todo eso Aún así ¿Queda algún rojo En primera posición? Porque ya estaría garantizado No Vale Entonces empezamos a buscar Rojos en segunda No Amarillos En primera posición Aunque La primera posición Realmente no es lo que importa Lo que importa Es que no haya muchos blancos Esto yo creo que es más alto Que esto Vale Luego seguramente sea este Aunque Hay que descartar más rojos Rojo Azul Azul El azul sería como un 3 Y el rojo como un 1 Si contamos de esa manera Esto sería 3 6 7 Esto sería 2 4 8 No Me equivoqué E B D H E B D H Y luego Si seguimos esa lógica De nuevo 4 Y 4 8 10 Esto sería La A sería 4 5 6 7 8 9 9 8 8 Aún así La primera casilla Tiene que tener más valor Que la segunda F y después G No al revés No es exactamente Una suma de esa manera Aún así Las primeras casillas Tienen más valor Que las segundas Es un poquito Y ahora me faltan 2 El C Tiene 2 blancos Y un amarillo El otro tiene un azul Que también tiene buen valor Pero 2 blancos Pesa mucho ¿No? Hijo de perra Es al revés De nuevo De lo que pensaba E B H Hemos quedado D ¿No? H Luego estos dos Al revés De como pensaba Que era Que era FG Y estos dos También es al revés De como pensaba Que era Que sería C Y luego La A Esto con lápiz Y papel Si que sacas Mejor los valores Porque si ves Que vale 1 Una cosa Esto no es Para hacerlo así A puerta gallola En la mente Ha habido un poco De Si que sacar la lógica Y un poco De prueba y error Al principio Todo Ayudas usadas Solo te quitan Un punto Por la Un medio punto Por la ayuda Usada Expulsión Innecesaria Ya Bueno Si Pero No contamos Con la primera prueba Era de prueba Para abrirte el camino Si La última Explícame El interruptor Sumo una cifra Tenía que haber Cuando he mirado La pista Tenía una opción De seguir Seguramente Me elaboraban Más la pista Y me la explicaban Mejor Más adelante Pero Pero si O sea De todas Formas Lo que está Más a la izquierda Vale más Y lo que está Más a la derecha Vale menos Pero no es Un valor Exacto Sumas luego Esos valores Pero Que sea un cuadrado Te multiplica Que sea un Digamos que sea un cuadrado Te multiplica por 4 Que sea un triángulo Te multiplica por 2 Y que sea un círculo Te multiplica por 1 Por seguir el código binario Y Si lo pienso así El rojo vale un punto Amarillo 2 Azul 3 Blanco 4 El primer código El rojo azul El rojo azul blanco Valdría 4 Más Eh Triángulo amarillo Sería 3 por 2 6 ¿Verdad? 4 más 6 10 Más 8 18 Y a lo mejor Si hubiera usado Esa fórmula Cuadraban De verdad Las Todas las Estas Porque creo Que ya de nuevo A la izquierda Más valioso La derecha Menos valioso Y blanco Más valioso Que rojo Y todo eso No lo sé Seguro Pero eso Para pensarlo Sobre todo Con los 5 minutos Que tenía al principio Ni de Blas Y además Como había Como había letras Que también Se le podía Otrogar un balón A letra Ya no sabía Ni lo que era Que mezclaba Y churras conveninas Un montón Gracias por participar Si no hubiera perdido Tanto tiempo En las dos primeras Partes Lo hubiera sacado A lo mejor Puede Con más calma Gracias por participar Después de todo Sí Que eres una regularidad Que sí Que hago trampa Ya lo sé No obstante Esta información Resulta beneficiosa Para mis archivos Te has ganado Mi respeto condicional He usado chetos Literal Y figuradamente Hay chetos Ahí en la mesa Esta chatarra Tienes razón Chaval No has estado mal A ti no te rescate De una prisión Ahora por favor Abandonar el laboratorio Tengo que proseguir Con mis cálculos Y esto también Son tres estrellas Esto ha sido Más difícil Que otros puzzles También Lo difícil Ha sido bailar En el suelo Y mirar Las pantallas De los ordenadores Qué importa Qué mal comienzo La actuación de antes Me ha hecho ajustar Mi algoritmo De valoración Estoy reevaluando El cuerpo estudiantil En este preciso momento Me ha ordenado Fomentar un entorno En el que genere Escapistas sobresalientes Tengo varias ideas Para aumentar nuestra eficiencia Por ejemplo Quedadas organizadas Para aumentar la serotonina Mayor presión del agua En las duchas De los dormitorios Eso siempre es bueno Simuladores de angustia Para destapar A estudiantes débiles Cosas de esa índole Sí Ya Se empieza por ahí Y luego Acabas haciendo Una purga estudiantil Vamos a la cafetería A relajarnos No Qué es lo peor Que puede pasar aquí Eh Llevo otra vez Y hamburguesas Uh Todo pa' mí Te quiero Para que te cualifiques En la sala de los rivales La sala de los rivales Resucitada No sé qué guay El menú del día Límite de tiempo Interrogación Pero solo dos de dificultad Aquí vamos al revés En este sitio Qué guay que ahí La vuelta No Hasta los 27 Tuve un póster De él en la pared Sería divertido Tenerlo por aquí Por esto Tengo algo para ti Me he sentido muy inspirado Desde el día De la trilladora Así que he creado Un pequeño rompecabezas Que viene con una recompensa Un batido Mira Por lo menos Estés Me dan recompensas aquí No como vuestras clases de verdad Y sin embargo Suelo que me dais una pieza O sea que esto es una clase de verdad No sabemos ya Lo que es verdad Ni lo que es mentira Date prisa Si quieres Si no quieres que el batido Se ponga malo Ok Tres candados Saborea un buen batido Puedo hacerme mi propio batido Hay plátanos Y cosas ahí Super batido A 5000 Maravilloso Puedo lavar algo Esto es una O Esto es una U Es parte de una clave Lávate las manos Me pongo a lavar los platos No Lávate las manos Hay que poner cierto tiempo ahí Oye No habrá metido un tenedor ahí Dentro de la Del microondas Va a salir ardiendo esto ¿Acaso esto se usa para cocinar? Pues hombre Si La espada Para cortar la La carne ahí A lo guay Una cesta de fruta Las chucherías De la naturaleza Esto es muy pequeño Cafés Por cierto Solo son 10 minutos Ahí hay donos También Tienen forma rara Los candados Interesante Los candados Son los tenedores Uno de ellos está dentro del microondas Por cierto Un cuenco de chucherías De verdad Nada de esas frutas Raras Mete el tenedor Puedo desbloquear una de ellas Ya Dejémoslo abierto Hamburguesa para mí Pez para mí Un tenedor para mí Y El extinto seguro que vale para algo Vale Tenemos números Eh Colegio de Bruselas Carne indeterminada 335 Pizza Esto es indeterminado ¿Verdad? No Cocines el tenedor Quema 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 Extintor Lo he cogido Porque sí Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Y Y esto Para qué era Bueno da igual Esta clase era de mentira El batido Está mal Todo bien Tienes mala cara Será porque ese batido Está envenenado Ajá Ahora tenemos que hacer El antídoto Lo has envenenado Pero por qué Lo he preparado Con todo mi amor El recreo No se excusa Para escraquearse Los escapistas Nunca descansan Envenenando Chiquillos Oye A ti te rescate Del submarino Si lo se te dejo ahí O lo que fuera Lo donde te rescate Será mejor Que busques un antídoto Y rápido Ese potín Que no va nada bien Para el bazo Eh Pero me ha dado más tiempo Vale tío Esto tiene que ser Restos de pan congelado Esto tiene que ser algo Lo de las tostadas Digo yo Congelador No pasar Y tenemos varios símbolos Tenemos varios símbolos Ya lo he visto Uh Ojete Este congelador Para lados No deja frío A nadie Creo que es por ahí Escapa de las malas dietas Lo primero Los carbohidratos Malo Luego Que si Verduras Que si lácteos Y al final del todo Los Illuminati Te lo iba a decir Vamos a comernos A esos deliciosos Illuminati Uh Un cuchillo Esto a lo mejor Me hace falta Para apuñalar Al jeve este Para que no me toque Las cosas de comer Y bien Hay algo aquí Que no encaja Bueno Estos son lácteos Carnes Y Y eso Esto es último Tío no sé La flecha es tan descarada Que escapa De las Dietas Usar cuchillo Con cartel No entiendo Que quieres decirme Con esto A lo mejor La luz La luz La luz Esto seguro Que es pintura Desabrillante Se apaga la luz ¿Cambia algo? ¿Alguien ha visto Un interruptor? Ya me estoy perdiendo Algo Puede que la respuesta No esté aquí dentro Aún me falta una llave Para abrir eso ¿Podrías coger las pinzas? La vamos a liar parda Es verdad Si intento Apagar con el extinto El acierto hirvendo Si echo agua ahí La vamos a liar De verdad Ya está limpio Ya está limpio Pero no me ha servido De mucho ¿Y para qué coño quiero? ¿Qué me estoy perdiendo? De todas formas No Tengo nada que abrir Nada que No sé de otro plato Una cocina limpia Es una cocina segura Tú no eres nada ¿No? Ya No puedo coger el vaso Para a lo mejor llenarlo de agua O hacer algo con ello Hoy no es mi día Los otros dos días Hoy es fácil todo Hoy Ahí en ese plato hay algo Congelador No pasar Si digo las cosas en bozalca A lo mejor las cosas en bozalca Más hamburguesas Que robar No creo que salga ningún plato más No entiendo Escapa ¿De los panes? Seguro que hay algo más Con lo que puedo interactuar Y no le he tocado A suficientes cosas Un momento Espérate un momento Panes Verduras a la izquierda No, sí Verduras a la izquierda Y frutas a la derecha A lo mejor una estantería Tiene ese orden ¿Y puedo interactuar con ella? Verduras Pero aquí no hay panes debajo No Lácteos Tenían que estar arriba No tendrán nada que ver ¿No? ¿Qué cojo? ¿Qué pasa hoy? ¿No es esta caja con la que tengo que interactuar? Es básicamente interactuar con una caja Esto no es un puzzle, macho Esto es gradúate la vista Cubito de hielo Vamos a liar la parda Odio eso, macho Que se interactúa con todo No, has entrado con todo Con todo Menos con una cosa ¿Cuánto tiempo habré perdido con eso? Y ya me voy a morir literalmente otra vez Luego ajustamos eso Solo personal autorizado No Utilízalo para romper el cristal Es que además Es que eso no es ni puzzle Uy, coge cosas Menudo calor O sea caso Plato sucio Vamos a limpiarlo Necesito un botón de correr ¿Espera? Tengo un botón de correr Primera noticia Es R1 1, 2, 3, 4 ¿Dónde está la sal? Sí, sí lo hemos visto ya Lo que pasa es que no tengo memoria Arriba, derecha, izquierda, abajo Arriba, derecha, izquierda, abajo Me he pasado a que sí Arriba Izquierda Derecha, abajo Hay que seguir cierto orden No, es arriba, derecha, izquierda Arriba Derecha Izquierda Y de repente esto va muy lento Abajo Antídoto Anticuado El Solange Una pizca de todo De lo que te envenenó Tres pizcas de lo contrario Un toque de agua mineral Mezclado, no agitado Anda y bestia la porra Pero en lo que me envenenó Ya no hay nada Ah, pero espérate un momento Está aquí Solo tengo que abrir esto Pero no tengo llave Me sigue faltando una llave Y seguro que está Descaradamente en algún sitio Tontuno Busca Rebusca Vale, hay otro puzzle Nadie me ha notado Si te falta un trocito, ¿verdad? Para mí Calla, que esto es la clave Rojo, amarillo, rosa, azul Rojo, amarillo, rosa, azul Rojo, amarillo, rosa, azul Rojo, amarillo, rosa, azul Es una tarta de esas arcoiris Aunque con solo cuatro colores Enciclopedia de venenos Sigo sin tener la llave 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 No he mirado los carteles de la pared Menos del día Anda, mira Es la pirámide alimenticia Lácteos Lácteos Estaba arriba Fruta A la derecha Carne También estaba arriba Pero supongo que aquí Y aquí No, espérate un momento Lácteos Arriba Lácteos Arriba Fruta Vale Lácteos Fruta Esto Y esto Vale Se puede usar dos veces la misma Esto No se acaba Deja que los robe Vale Tenemos todo Creo que tenemos todos los ingredientes Para la venganza Bien Una pizca de lo que te envenenó Tres pizcas de lo contrario Un toque de agua mineral Mezclado no agitado Mineral Hay agua tónica Hay nuez moscada Jugo de almeja Provoca visión amarillenta No tengo visión amarillenta Tengo visión rojiza Visión purpúrea Palpitaciones y la muerte Tenemos belladona Pero las proporciones cortas Que no han tenido Curioso, ¿no? Vale Belladona Eh Belladona y calabar Pero aquí no hay belladona Ni hay porras No tengo todos los ingredientes Ah, sí, calabar Y sirope de belladona Vale ¿Cómo guardo el objeto este? Vale Eh Sirope de belladona Calabar Eh Agua mineral Mezclado Y pa' dentro ¿Qué es lo contrario al calabar? Rabalaj ¿Son tres pizcas? ¿Eran tres pizcas? Eh Si, son tres pizcas Eh Porras ¿Cuál era el veneno Y cuál era el antídoto? Belladona Uno de belladona Una Dos Y tres Eso me pasa por no leer Agua mineral Lo mezclas Y sigue teniendo el mismo color Ameao Pero Qué buena animación Por lo menos He tenido que usar una pista Nada más que porque estoy Cegarro Eh Me sigue dando 9,5 Creo que me dan la misma nota Para todo Qué figura Ni te has inmutado Con el veneno Me latía el cerebro Pero por lo demás Me da tiempo uno más Es que hoy tenemos cositas Que hacer con el Mario Vaya Pensaba que no lo contabas Buen trabajo Parecerá que soy demasiado duro Pero Quien Quiera clasificarse Para la sala de rivales No se puede dejar intimidar Por un par de sorpresitas Perdona por apropiarte De tu acertijo Jev Tú me entiendes No Olvidé a beberme Un petido de fresa En la vida Tenemos que dejarlo justo Antes del festival este De rivales O como se llame Vamos a hacerlo Uh Pizza Y un microondas Para meter tenedores Dentro Y provocar Liar la parda ¿Qué te cuentas Jev? Eres el único Que me cae bien De todo este sitio Que lo sepas Cuando le prenda fuego Utilizando tu método De tenedor En microondas A ti te salvaré Vaya Él es mucho más intenso De lo que esperaba De pequeño Solo lo conocí por las noticias Nunca lo vi en persona Pero no me lo esperaba así Supongo Que eso nos enseña Que las leyendas También son de carne y hueso Que nunca conozcas A tus ídolos En cierto modo Está bien saberlo No sé por qué Me molesto Vale Vamos al Inven... Van a ser puzles De plantas Y volver a mezclar Venenos No me vuelvas a envenenar Dos La dificultad En este recinto Va al revés Porque de repente Son de dos Da igual Has entrado en mi espacio Soy la profesora Bonilla En una vida anterior Era experta en explosivos Espera Me dedico a algo más emocionante Ver crecer la hierba El cultivo de té A más B es algo Me... Bonilla más... ¿A? ¿Quién empieza con A? Me he propuesto Reparar la taza de té perfecta Y por fin he descubierto Lo que me falta Suele hervir el té En una habitación A temperatura ambiente ¿Pero qué pasaría Si hirvíamos el té? En una habitación hirviendo Me voy de esta escuela Por eso he puesto El termostato a 100 grados No es una temperatura Muy agradable No, es una temperatura En la que literalmente Te hierve la sangre Pero resulta perfecta Para este experimento Espera ¿A 100 grados Estamos en América O donde estamos? ¿Son 100 grados de verdad O 100 grados de mentira De estos que usan Los americanos? Me gusta la dirección Que está tomando esto Ali hace que la butánica Sea la bomba Me encanta que alguien Quiera enfrentarse al calor Y todo por preparar Una taza de té perfecta En marcha Consejo para prepararte Añade agua Lleva a la ebullición Sí Deja las hojas en la difusión No te mueras A más B Y por algún motivo Le falta un trozo a eso A lo mejor es A B Más otra cosa Escrito debajo Está bombona de propano Está vacía Me haría falta otra No tengo todavía Aquí está la tetera Sin té Ni hojas de té Ni nada Bastas No hay presión hidráulica Seguro que hay alguna válvula En algún lado Plantas Plantas Más plantas Tú lo que no sepas lo que es Cómetelo Métetelo en la boca Que es lo peor que puede pasar Vale, una contraseña de cuatro letras El verdadero amor Florece aquí Por probar Amor no cabe Pero creo que cabe otra cosa No hay U A lo mejor sí que es amor No hay M Digo es amor o es agua A lo mejor por el Las plantas y el té Y todo eso Vamos a acabar Tenemos que seguir un momento La cañería Lo primero Para ver como le damos presión Sabes A la cosa de dar presión Ajá Hay abejas No me voy a acercar Porque si no el personaje Va a decir alguna cosa La tira la tiene algo extraño Una X ¿El qué? Ah K Z A B más K Z A B K y Z Estaban puestos ya La madre Por darle al azar Pero bueno He resuelto el puzzle de verdad Si solamente hubiera puesto una B Lo hubiera hecho sin querer Parece que lo han colocado así A propósito Uno Dos 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 Uno 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 Dos Dos Uno No había una Uno Uno Dos Dos Uno No había algo de números también O lo he soñado A lo mejor lo repuzle Tablilla extrañas Varias Luego veremos a ver para qué sirven Osito Mis herramientas tienen que estar con mis tazas ordenadas Profesora Bonilla Ya 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 Sé que esto es algo Todavía no sé Todavía no sé el qué Y me caen mal los colores rojos, azules y blancos últimamente Vale, ya lo he descubierto Blanco, blanco Los blancos al final Rojo, rojo, azul, rojo Y creo que así ¿No? Rojo, rojo Azul Rojo, blanco Ah, un momento Pero perdón Rojo, rojo Azul, azul Rojo, rojo Porque hay dos Ahora empezamos a hablar Equípate esto todo el rato Por lo menos Hacémonos la ilusión No me deja ponerlo Fijao Que parece que por lo menos tenga la motocerra a mano Por si se aparece un zombi o algo Oh cacodemonios El escapista Patético Los científicos anti-escapistas No saben resolver un código básico Ah, estos son las tabli Uy, que dolor de cabeza Ah Blanco Espérate un momento Estos son Estos son posibilidades de hijos Esto es ¿Cómo se llamaba? Lo del genoma Ya sabéis lo que es la herencia Esto es un puzzle de herencia Con las flores Tiene sentido Vale Algo con azul Si esto da blanco Sabemos por qué hay un blanco aquí Aquí da rojo, verde Aquí tiene que haber un verde Porque hay un hijo verde por aquí La pregunta es cuál Tiene que ser una distinta A esta de aquí Digo yo No tiene por qué Pero supongo que va a ser distinta Los hijos posibles De estos dos Entonces Tienen que ser O blancos O verdes Y puede ser este uno Y este puede ser el otro Obviamente Lo que pasa es que este orden No es garantizado Seguramente cambie Pero como hay un hijo blanco aquí Supongo Pero no porque también puede Le dar del abuelo Aunque no Lo más normal es que sea así Creo que va a ser así Y ahora Blanco Da aquí blanco Nos falta algún azul Tiene que ser azul Y sóltenos una Sí Es un código de herencia Un árbol genealógico Sí Pero también claro Hay que tener en cuenta Los que vienen de fuera Necesito gasolina para algo Yo creo que sí ¿No? Ah, tiene combustible ya Ah, vale Pues para luego Este chip parece una bomba Paso de tocarlo Bueno, coge el propano Y esto es para hacer un té No puedo esperar a usar la motosierra Para cortar las hojitas Las podéis dejar de pie En lugar de tumbas Bueno, no cabe ahí Usar objetos Motosierra Ante la duda Vale ¿Qué cortamos con la motosierra? Las abejas No puedo girar el botón Si está plagado de abejas Eso nos va a poner muy picajosas Anda Si había otra X Semilla del serenité Tenemos que plantarlo Ahora el agujero ¿Te refieres a eso? Sí ¿Con qué no hemos interactuado? Y aparte algo más puede que me pida gasolina Aquí estaban las tablillas Nada más Si la vegetación crece demasiado Ahora sí, joder Yo que quería usar la motosierra Y luego el sitio evidente Para usar la motosierra Me lo salto ¿Esto cómo va a ser para algo de botánica? Oh, no, no Estamos en clase de Primero con la herencia esta De biología Mitocondria Cloroplasto Núcleo ¿Por qué están desordenados así En los laterales? ¿Es una célula vegetal? Oh, no Oh, no A, C y G Esto es un genoma De verdad ADN lo pone ahí arriba C, C, C Interesante No Son números Es traducir letras a números otra vez No Maldita sea Está compinchada con el ordenador Luego lo hacemos Por fin puedo plantar Mi semilla Si no No hables de plantar tus semillas Por internet Será mi obra maestra Pozata Nota mental Tengo que buscar el collar A, B A, B A A, B Es ella Más K, Z ¿Quién se llama K, Z En este instituto? Da igual No No estamos a esto Oh, Dios Análisis del peso de semillas Y eso coincide con eso No puedo cogerlo Para poder ver las dos cosas A la vez Que no tengo memoria Porras Voy a tener que hacer Ese puzzle Quiera o no Serenité Vale Vamos a tener que poner El código resultante ahí Y el se niega de ver mi T Se estará envenenado Como todo Mejoran Bajo presión Bla, bla, bla Cloroplastos El número de cloroplastos Me da El código este Y luego con el código este Tengo que ver el peso Pero ¿De dónde veo yo el peso? O sea Me falta algo Vale Es al revés 0,23 Gracias 0,23 Es GTT Vamos Esto es aproximadamente 0,23 ¿No? GTT GTT Significa Ninguna de estas combinaciones Obviamente GTT 3 es TTT Vale Vamos a ver Vamos a comparar CCC Es 10 Ah, porras GTT Hemos quedado ¿Verdad? Tenemos un 3 Que es TTT ¿No? Es G ¿Verdad? O C GTT Uh Tenemos un TTT Que es parecido Si cambiamos Si cambiamos Hay alguna cosa Que solamente sea diferente La G del principio Tenemos un GGC Con un CCC Que es parecido Cambiar dos Gs Por... No No Tenemos una T aquí en medio Una G al final Un segundo Espera un momento No es un puzzle de ese estilo GTT Guión Tengo que ver Cuántos cloroplastos Tiene esta movida Son dos pasos No hay que Que está el guión En sitios distintos Es continuación O sea Es GTT Más algo Más número de cloroplastos Pero No me han dicho Nada De número de cloroplastos Que tiene el T este ¿No? En alguna de sus notas Ponía algo del T Sabemos que esto es GTT Y luego a base de número de cloroplastos Siempre podríamos ir a prueba y error Más test No tenemos más documentación ¿Verdad? Ningún sitio donde hable de números de cloroplastos Es un vegetal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tienen cinco cloroplastos Uy Atención al detalle C Perdón Era GTT CTG 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 he dicho GTT CTG Porras CGT 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 No He contado bien los cloroplastos Un, dos, tres, cuatro, cinco Tiene cinco cloroplastos No me he vuelto loco 5 cloroplastos CTG CT No CGT CTG 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 Por probar Uh, seis kilos ¿Cero coma veintitrés? ¿Como que no? Perdón, no Jope, ahora ya estoy escribiendo Lo estoy escribiendo mal Eh Ah No, no ¿No veis la lógica? Tengo que buscar el co... No Esto no es ningún peso de nada El número de cloroplastos Tiene que ser distinto Es lo único que se me ocurre Pero ¿Y cómo veo yo el número de cloroplastos? Oye, ¿puedo echar esto? Ah Son semillas No hojas Me salto cosas ¿Eh? Perdón Recárgame Dime el número de cloroplastos Rápido Porque he vuelto a perder un montón de tiempo Organicémoslo por altura Edad No vein Va Va Bebe Va De Be Va Pero hay letras repetidas B. Azul A. Blanco Azul blanco D. Blanco también Pero el jarrón es ligeramente amarillo, porras, no debe ser eso Las mariposas no se posan hasta que las flores estén en el orden correcto La flor C debe ser vale Ponme esto aquí en marcha Bajo presión ahora La flor C tiene que ser la segunda más cercana a la luz ¿Dónde está la luz? Ah, eso es la luz La flor C tiene que ser la segunda más cercana, eso es fácil La flor A tiene que estar entre dos plantas Está entre dos plantas, pero aquí también está entre dos plantas, por ejemplo Las flores A, B y E no necesitan mucha luz Como tiene que estar entre dos plantas, esta es su posición seguramente A, B y E La planta del tiesto azul tiene que estar justo a la izquierda de las flores rojas La A tiene que estar entre dos plantas Y esta tiene que estar justo a la izquierda de las flores rojas No puede, justo a la izquierda no puedo Porque esto tiene que estar entre dos plantas Sí puedo Sí puedo, perdón Ah, vale Y ahora tengo el orden de las marisoplas Vale, perdón B A B B es rosa A Es verde Rosa verde Esto lo puedo guardar Rosa verde D Rosa verde Rosa verde azul Rosa verde azul Rosa E Rosa verde azul Rosa amarillo rosa ¿Verdad? Rosa verde azul Rosa verde azul Rosa amarillo rosa Mierda Amarillo 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 No amarillo rosa Coge, repele abejas Coge lo que sea Y Corre A la moda No es a la moda Eso es para protegerte Deja de inhalar Me cago en los adolescentes Deja de drojarte Con todo Presión del agua Ah, Dios Eso era para echar el agua ahí Eh, pero un momento ¿Sabes qué? Esto no resuelve para nada mi problema Todavía tenemos el problema de los Del número Del T Aquí no hay nada más Pues Yo lo resulto como pensaba Que había que resolver El puzzle del lateral Tengo que Tengo que Necesito un botón Para que me ponga Para que me ilumine Los objetos Con los que se pueden Interactuar Es de nuevo Algo que no he mirado Es que esto es más grande Impone más Pues lo miro No esto ¿Debería mirar algo? No Mira esto Con el microescovio Tu calavera Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Tach Era, creo que era GTT TAG Que mal Las tenemos Las pistas más tontas Hoy todo el rato Y ahora Estaba envenenado Y esto eran dos estrellas Y los de antes eran tres Eso sí que tiene que estar envenenado Además Está aquí el il Lo cual no me gusta Nueve dios Me han bajado la nota Malditas ayudas Pero es que Porque estoy Cegarro Parece que a alguien Le ha entrado el gusanillo De la botánica Yo creo que no Tres minutos Tres minutos Cinco minutos Cinco minutos Rápido Rápido Quince minutos ¿Por qué? Porque no uso Motosierra En sitio De usar motosierra Aparte Seis minutos Seis minutos Diecinueve minutos Porque me tenían Que haber puesto Justo el tiempo Que quería saber El tiempo De descubrir De descubrir Tenía que usar una ayuda Para descubrir Que hay un microscopio Tócate la verdad Oh Qué mal ¿Cuántas tengo? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete El experimento Ha sido todo un éxito Qué brebaje más Delicioso Y encima Sigues con vida Ha sido una experiencia De lo más Catártica Hill Tú sal de aquí Anda Lo reconozco Este té huele Que da gusto Aunque no me creo Que hayas dejado las bombas Una gran pérdida Para la comunidad De explosivos Y sin embargo Nunca antes Me había sentido Tan realizada Ah, mi estudiante Estrella La otra tonta Del bote No tiene ocho Insignias O es que Le das Tapas de botella O algo Para que se contente Como que son Las insignias Te traemos Buenas noticias Has empezado Con fuerza Y no has aflojado Lo has conseguido Participas en la sala De los rivales Pero cuidado Esa chica Sí, como se quiera llamar También ha hecho méritos Suficientes Será una rival digna Solo son dos rivales Pensaba que iban a haber Varios rivales Hasta que luego Eventualmente en la final Nos enfrentemos contra ella Sí, el talento de Gillian Es como un diamante En bruto Si consiguiera pulirlo Sería formidable Me voy ya Mañana será un gran día Tengo que preparar Muchas cosas Oye, no debería decir esto Pero yo apuesto por ti Has superado con creces Mis expectativas Porque no has visto Los dos últimos pools O los tres últimos pools Madre mía ¿Qué día más malo? Vas camino de ganar Las diez insignias Te guardo un futuro prometedor ¿Diez? Pensaba que eran doce Me estáis escatimando dos Te guardo un futuro prometedor Como escapista No perdería No me perdería Lo de mañana Por nada del mundo Ya, bueno Será la semana que viene Porque mañana No puedo hacer live stream ¡Eh! Me habéis dejado un hueco aquí ¿Qué ha pasado con el hueco Que aquí tendría que haber otra, no? Me estáis rellenando esto así raro Para que de repente Sean diez en lugar de doce Estaba contando con dos puzzles más Pues entonces Uno, dos Es que mira Aquí hay un hueco también La cerradura, claro Nos faltan tres insignias De verdad Son solo diez A lo mejor hay algún puzzle más Aparte hay un par de DLCs Pues a lo mejor La semana que viene Terminamos con la Historia normal Y luego ya podemos jugar A los DLCs ¿No? Sí, tal vez Puede El del robot Era la discoteca La insignia del robot Era la discoteca Por el bailecito ese Maravilloso Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Nos vemos La semana que viene Con más Puzzles Y salas Que escapar o no escapar Y rivalidad Con la tía esta De los pelos Pero bueno, sí Eso será la semana que viene Porque mañana no puedo hacer Live stream Porque no estoy Pero bueno La semana que viene Viernes o sábado Lo haremos Venga De todas formas El live stream continúa No conseguimos Venga Hasta ahora Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.